El Partido Popular y comparecemos el senador por Lanzarote y yo el Delgado y quien les habla para informar a la ciudadanía sobre los recortes que por parte de la autoridad portuaria por parte del presidente de la autoridad portuaria, el socialista Luis Ibarra, está ejecutando con respecto a nuestro puerto, al puerto de los mármoles en la isla de Lanzarote. Tenemos que denunciar una vez más la actitud absolutamente abusiva y discriminatoria que tiene el presidente de la autoridad portuaria de Las Palmas con el puerto de los mármoles y concretamente vamos a centrarlo en la actuación del contradique, del cierre sur, una obra, una ejecución que estaba contemplada en el plan director con una ficha financiera, un montante de ejecución alrededor de los 23 millones de euros y que tenían que ejecutarse entre el año 2015 y 2018. Pues bueno, hemos tenido conocimiento desde hace algún tiempo que el presidente de la autoridad portuaria de Las Palmas dice ahora que estos 23 millones de euros no se van a ejecutar y que en cualquier caso solo quedaría para este contradique del cierre sur la cantidad de 6 millones de euros, como evidentemente no se puede realizar ningún contradique importante con 6 millones de euros, el presidente de la autoridad portuaria ha dicho que no se ejecuta el contradique del cierre sur. Yo quiero recordar, antes de dar la palabra a mi compañero Joel Delgado, quiero recordar que en este plan director ya, el plan director del puerto de los mármoles, ya la autoridad portuaria ha ahorrado más de 36 millones de euros y se los voy a decir. Vamos a ver, hay una serie de actuaciones que estaban contempladas en el plan director que no se han ejecutado y que no se van a ejecutar. Uno de ellos es, como bien saben, todo el tema de la marina deportiva, que no llegó a ejecutar porque se ha hecho por iniciativa privada. Otra de las planteamientos ha sido, recordarán la ampliación del muelle de contenedores hacia el castillo de San José, que no se puede hacer, porque además tampoco es verdad que sea necesario. O también recordarán el duque de Alba, que también está valorado en otros 2 millones de euros que tampoco se van a ejecutar. Aproximadamente el ahorro que ha generado la autoridad portuaria con Lanzarote, o no el ahorro, la no inversión con Lanzarote, asciende aproximadamente a 30 millones de euros. Si sumamos además los 6 millones de euros del exceso de licitación en la impresión del puerto de los mármoles, supone unos 36 millones de euros que la autoridad portuaria de Las Palmas ha debido invertir en Lanzarote y no lo va a hacer. Porque recordarán que la ampliación del puerto de los mármoles, y en esto también estuvimos solos y además estamos muy orgullosos, recordarán que también el mismo presidente de la autoridad portuaria, el socialista Elis Barra, no quería ejecutar la ampliación del puerto de los mármoles. Y que fue una iniciativa del Partido Popular y una lucha en solitario del Partido Popular en Madrid, cómo conseguimos que la ministra Ana Pastor obligara a la autoridad portuaria de Las Palmas, porque evidentemente es un organismo adscrito al Ministerio de Fomento a que se ejecutara la ampliación del puerto de los mármoles, y ahora es una realidad, más de 20 millones de euros. Una vez más, el presidente de la autoridad portuaria se niega a ejecutar otra obra del plan de actuación, otra obra del plan director, que es el cierre sur. El cierre sur que tenía 23 millones de euros, y según consta, en un acta de mayo de 2016, por parte de la autoridad portuaria, el mismo presidente manifiesta que de los 23 millones de euros va a ser un recorte a la isla de Lanzarote, o sea, al puerto de los mármoles de 17 millones de euros, y por lo tanto solo tiene 6 millones de euros para ejecutar esta obra. Y que como evidentemente no se puede ejecutar un cierre sur con 6 millones de euros, pues que ya la obra no se va a hacer. Yo le voy a dar, nosotros, ante esta situación, una vez más y en solitario, frente al absoluto abandono y la absoluta desidia del gobierno insular, o sea, Cabildo Insular de Lanzarote y municipios, fundamentalmente el de Arrecife, que también ha manifestado, pues, tan calladitos, no les hemos oído. Nosotros, una vez más, hemos iniciado en solitario, el Partido Popular, la reivindicación y la defensa de los intereses de los ciudadanos de Lanzarote. Y es que exigimos a la autoridad portuaria de Las Palmas la ejecución inmediata con los 23 millones de euros del cierre sur, del contradicción del cierre sur. Y para esto, yo le voy a dar la palabra a mi compañero Joel Delgado, que tengo que agradecerle. Está liderando, evidentemente, esta propuesta. Ya ha mantenido reuniones con el presidente de Puertos del Estado, con José Yorca, y mañana mismo va a mantener una reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. A mí me gustaría estar en la reunión, poder acompañar la reunión, pero mañana tenemos el debate del Estado de la Nacionalidad en el Parlamento Canario y no puedo acompañarle, pero, desde luego, como la otra vez, el senador tendrá todo el apoyo incondicional del Partido Popular de Lanzarote, que subiremos, evidentemente, en otras ocasiones también a hablar con la ministra, pero, digo, en este momento lo lidera el senador, al cual, desde el Partido Popular de Lanzarote, le estamos muy agradecidos. Entendemos que no se está cumpliendo y que no se va a cumplir, a priori, con el plan director establecido en el año 2006 por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, como bien ha manifestado también la parlamentaria regional Astrid Pérez, ya ese plan director se ha ahorrado importantes cuantías de dinero, concretamente 36 millones de euros, con lo cual no entendemos por qué, una vez más, Lanzarote tiene que quedar a la cola de la inversión y tiene que quedar a la cola también de que su puerto produzca dos cuestiones muy importantes, que es la diversificación económica tan necesaria en la isla, y que produzca también, o que en este caso no produzca, que debe ser el motor de la economía insular en nuestro puerto de los mármoles. Por tanto, nosotros no entendemos este nuevo maltrato del presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, así también se lo ha hecho manifestar numerosas organizaciones sociales de la isla y económicas, como es la propia Cámara de Comercio, y desde luego nuestro empeño va a estar permanentemente en lograr que se cumpla con algo que es tan básico como ese plan director, que plantea que, como bien ha dicho también la presidenta del Partido Popular, una inversión de 26 millones de euros que paso a describir brevemente. Se trata de la ampliación del muelle de crucero, la ampliación a esta fase inicial que hemos tenido, para después cerrarlo con un contradique de 250 metros de largo. Esa obra, digo, está valorada en 23 millones de euros. Evidentemente todas las obras cuando se licitan sufren una baja, con lo cual seguiremos ahorrando de dinero a la autoridad portuaria. Por eso no entendemos, una vez más, este nuevo maltrato que sufre la isla de Lanzarote. Hace dos semanas tenía la oportunidad, gracias también a la intermediación, en este caso de la presidenta y por la influencia que mantiene Madrid con diversos cargos del Partido Popular, la reunión con el señor Yorca para establecerle el desacuerdo natural que tiene la isla de Lanzarote con la actuación que está llevando a cabo la autoridad portuaria de Las Palmas. Por ello, el presidente de la autoridad de puertos del Estado, el señor José Yorca, nos ha transmitido tranquilidad, nos ha dicho que en la medida de lo posible y en lo que él dependa va a intentar cumplir con el puerto de Arrecife, va a intentar cumplir, como ya han hecho, gracias también a la anterior delegada del Gobierno y al trabajo de Astrid Pérez en esa ampliación que hoy estamos viendo cómo se ejecuta, valorada en 25 millones de euros. Y en este sentido va a ser el mismo modus operandi. Hemos establecido unos principios básicos que son la de tratar de conseguir a través del Estado que la autoridad portuaria de Las Palmas cumpla con su función y cumpla con lo que está establecido en el plan director. Mire, para Lanzarote es fundamental su puerto. Y es fundamental porque no solo el empleo que genera, sino también para esa diversificación tan necesaria. Nos llenamos la boca de hablar de que el turismo ya no tira lo suficiente. Pues caramba, tenemos una herramienta a nuestra disposición que hay que ponerla en valor y que, desde luego, con maltratos del tipo del que estamos sufriendo, yo creo que es muy complicado que logremos ese objetivo común que nos hemos marcado todas las instituciones, de lograr esa diversificación y ese motor económico que es nuestro puerto. Mañana, también gracias a las gestiones de la presidenta del Partido Popular, tengo que decirlo, tengo una reunión con el ministro de Fomento en el Senado para trasladar el mismo asunto y para intentar arrancarle el compromiso de aquello que no es capaz de cumplir la administración más cercana y de la que dependemos directamente, que es la autoridad portuaria de Las Palmas. El compromiso de que nuestro plan director no va a sufrir ni un solo recorte, y no solo eso, sino que además va a intentar cumplir con los plazos a los que ya llegamos tarde, porque el plan director establecía que el cierre sur debería estar ejecutado o ejecutándose precisamente en estos mismos momentos, y a día de hoy ni siquiera tenemos el proyecto de ejecución del cierre sur. Por tanto, insisto, mañana a las 6 de la tarde nos recibe el ministro de Fomento en el Senado, me acompañará también el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Pepe Torres Fuentes, la presidenta estará informada de toda cuestión que se vaya trasladando en esa reunión, para tratar también de trasladárselo a la mayor seriedad posible a los medios de comunicación, y poner en solfa una vez más a la autoridad portuaria de Las Palmas, porque no cumple con el puerto de Aracife, pese a que este puerto da números positivos, y ha tenido ahorro considerable con respecto al plan director. Es un motivo más, un aliciente más, un añadido más a la necesidad urgente e imperiosa de seguir planteando la segregación de nuestra autoridad portuaria de la de Las Palmas. Como comprenderán, no podemos seguir en este camino, no podemos seguir con este maltrato, y la única solución que se nos ha ocurrido a las instituciones lanzaroteñas y que desde luego vamos a seguir defendiendo hasta que se produzca un efecto contrario, será mantener esta posición de solicitud permanente de nuestra autoridad portuaria de Las Palmas.